Hoy vamos a hacer una mochila de cabina para toda esa gente que le gusta viajar de una manera ligera y también económica. Porque con una mochilita no tenemos que facturar y generalmente eso nos hace ahorrar un poquito de dinero. Y también nos hace no tener que esperar luego la maleta y la verdad es que yo le veo beneficios. Eso sí, hay que pensar mucho lo que vamos a meter, justo lo necesario, menos es más. Hay que pensar, ¿no? Esta es una maleta que hay que hacer pensando. Sobre todo, incluso yo recomiendo hacer un listado. Un listado, vale, papel y boli. Esta medida está bien, ¿eh? Mira, me la pongo así para que la gente se haga una idea, ¿eh? Para que no tengáis problemas, por ejemplo, en un avión. Hombre, en un autobús o así pues no hay problema, pero en un avión, cuidado, cuidado porque a veces ya sabéis cómo son. Bueno, hago un repasito de todo lo que voy a meter para que se haga la gente una idea. Mira, cojo unas bolsas porque me van a ayudar a organizar un poquito lo que tenemos. Por cada parte de abajo, mira, unos pantalones cortos, siempre dos camisetas. Aquí también unos pantalones largos, dos camisetas. Un vestido veraniego, siempre puede venir bien. Un pijama, una prenda de abrigo, ¿eh? Muy importante. Para el avión, aunque sea. Para el avión, eso es, por ejemplo. Vamos a hacer un neceser curioso, así con un guante. Vamos a guardar algunas joyas de una manera original. Todo lo que son cremas y así, siempre en botecitos muy pequeños. La documentación, la ropa interior y el calzado. Vamos a poner siempre un zapato extra y unas chancletas que siempre nos van a venir bien, ¿eh? Lo de las chancletas, porque el sitio igual no te gusta mucho, la bañera, la duchada. Las zapatillas de andar por casa, ¿vale? Eso es, también es. Yo las uso. Y luego una toalla de estas de piscina finita y un pareo. Con esto podemos pasar un montón de días. La vida. La vida, la vida, hombre. Tanto como la vida igual no, pero bueno. Y esto que conjuntes siempre, ¿verdad? Sí, siempre a poder ser conjuntos, pero ya te digo, lo más importante es siempre pensar que vamos a poner una parte de abajo, dos o tres de arriba, ¿vale? Y si son colores así un poquito neutros o así, pues mejor que mejor, porque las combinaciones van a ir mejor. Bueno, este tipo de bolsas, mira, se cierran así, pero bueno, podemos hacerlo con bolsas normales y luego se enrollan. Sí, sí, un chorizo o... Espera, vamos a quitarles un poquito el aire, que si no, a ver, a ver, ahí, ahí, y vamos haciéndolo así. Y entonces yo, ahí, entonces yo ya sé que aquí tengo para tres días, ¿vale? Y vamos metiéndolo todo esto. Venga, ayúdame. Tres días de pantalón corto, o sea que tres días desde si hace bueno. Sí, y vamos aquí con otras prendas. Otro chorizo o morcilla envasada al vacío casi. Bueno, vamos a enroscar, ayúdame un poquito a meter. Ahí. ¿Y estas bolsas dónde sacas? Bueno, pues estas bolsas en realidad se venden, pero con una bolsita normal también nos podemos apañar. Más que nada, imagínate que tú vas a un sitio, pues ya abres una bolsa y la otra la abras cuando vas a otro sitio. Quitamos el aire, ahora dejo un poquito ahí un poquito y venga. Y de esta manera, enroscándolas así, se arrugan también menos las prendas, ¿eh? Ay, ya tenemos. Venga, te la meto yo. Te la vas metiendo tú. Venga. Metemos también siempre un pijama, porque hay veces que igual no te hace falta porque vas a un sitio de calor, pero llegas a un sitio igual te gusta cambiar. O hay aire acondicionado, nunca se sabe. Bueno, las sudaderas. ¿Sabes doblar una sudadera? Bueno, sí, pero vamos. Hasta que sí. Ya, pero bueno, luego lo que hacemos es con el mismo choto, hacemos y la envolvemos entero y de esta manera conseguimos, mira Azú, un paquetito. Mira. Y esto, mira, no me digas, esto encaja mucho mejor. Y nos ha dado una almohadita para el avión. Eso es, mira, una almohadita, eso es, también puede ser. Mira, si resulta que de repente no puedes meter todo en la mochila, las almohaditas estas un poquito de relax, hay gente que les quita lo que es el interior y mete ahí cosas también. Ah, calcetines. Por ejemplo, por ejemplo. Venga, seguimos con esto. Venga, las toallas. La toalla y el pareo. La toalla y el pareo. Vamos a, mira, este es un truco que se ha hecho muy viral en las redes y es como bastante gracioso. Tenemos un guante, puede ser uno incluso de estas de gasolina. Sí, sí, o de la pescadería. O eso es. Entonces, lo que hacemos luego es meter en cada dedito, metemos el cepillo de dientes, el peine, una gomita para el pelo, vamos, lo básico está aquí. Entonces, luego lo doblamos, no se juntan las cosas y las metemos en el neceser. También vamos a meter en el neceser nuestras cremas, pero siempre en formato chiquitín. Ya sabéis que los líquidos, cuidado con los líquidos, que si no, os los van a quitar en el aeropuerto. Ojo, el líquido de lentillas no. Ah, mira. El líquido de lentillas ahora dejan, que esto yo que tengo lentillas y es muy útil, la información pública, se puede llevar el líquido de lentillas grandes y se puede facturar. Muy bien. Bueno, las joyas. Hay gente que le gusta ir siempre como un pincel. Bueno, las cadenas. Si las metes en el neceser, corres el peligro de perderlas. Las pones con una pajita y lo vas a tener todo mucho más ordenado. Y los pendientes. Cogemos un botón y las podemos encajar. ¿Ves tú qué bien? Mira. Las joyas de esta manera, pues no se pierden. Hombre, igual tú con esto no has tenido problemas, pero yo sé. Yo sé, me da rabia. Interesante, interesante. Vale. Venga, este neceser también, mételo aquí. Vale. Y seguimos con el calzado, lo que os decía. Siempre necesitaremos, y lo vamos a meter siempre en una bolsita aparte, el calzado. Sí, para que no se manchen. Vamos a meter un calzado cómodo, por supuesto, y luego las chancletas. Ahí está. Venga, metemos esto también. Por último, la ropa interior la vamos a meter siempre en una bolsa y los bañadores también con la ropa interior. Los documentos a poder ser siempre en una carpetita. Esto es como un Tetris, está calculado, vamos, exacto. Está todo requete calculado, para no tener problemas. ¿No te ha pasado alguna vez de ir al aeropuerto y decir, no, pesa más, no sé qué, no sé cuánto? Bueno, pues de esta manera, si lo pensamos bien... Mira, te puedes ir de viaje una semana con esto. Más de una semana, que si luego haces combinaciones está muy bien. Más de una semana.